Pues el sábado, aquí está teniendo, esta es una de las puertas de acceso del santuario, el sábado son las 3 de la tarde y me ha venido a comprobar un vallado porque están haciendo agujero y hay una parte donde no podían hacer agujero, yo os hago este vídeo pues para que disfrutéis un poco de las vistas fijaros qué bonito esto, esto es una parte que va para casi toros, esto es otra puerta de acceso que no es la general este es el vallado donde quedan dentro las ovejas, que ya veis todos los arbolitos, esas rocas maravillosas para que se suban las cabras y aquí voy a ver por qué motivo, o sea qué parte en la que no se puede enterrar el vallado el problema de este vallado que va aquí, que va enterrado, estamos enterrando dos vallados, uno va para aves, para gallinas y tal, para protegerlas de depredadores y luego tenemos otro vallado que es el que estoy mirando ahora, que está en la zona donde las ovejas que es para poder traernos a toda la colonia de gatos que ahora mismo viven en el santuario que las personas que nos seguís ya hace tiempo, pues sabéis que nuestro vecino ganadero pues tiene un montón de gatos que no cuidas, te lizas ni das de comer y que había una mamá pues que me iba trayendo sus cachorros y me quedé a la Michi, a la Muchu, al Mimi, al Meme, al Momo no lo abandonaron y empezamos a estilizar, a dar de comer, a estilizar y castrar esos gatitos y ahora mismo pues prácticamente están viviendo en el santuario y obvio si nos vamos de allí pues no los vamos a dejar abandonados no aceptamos gatos, no nos dedicamos a rescatar a gatos pero yo creo que todo el mundo tiene su deber social con las cosas que tiene más cerca si cerca de nosotros hay gatos que lo necesitan pues que menos que castrarlos y alimentarlos aquí se acaba no sé, voy a seguir esta marca también podéis mirar lo de las ovejas, qué bonito, mirad esos pinos este vallado sería ya ovejitas todo ese vallado que se ve por ahí es una pasada, también aprovecho para deciros que estamos recaudando el dinero de las instalaciones la última vez llevamos un 13% esto es parte del trabajo que tenemos que hacer mi compañero Edu y yo pues con los vallados, estamos viniendo prácticamente día sí, día no para marcar vallados, para explicar por dónde van los vallados esto es la marca del vallado y un poco pues luego para ver que todo está bien imagino que es aquí por donde no pueden porque claro, aquí hay una roca y aquí la máquina, pero igual por aquí podría no lo sé, no sé si es esta parte de la que no pueden que esto tiene tela, eh bueno, pues más zona ovejitas aquí va a ir como una zona de cuarentena, hospitalización de momento no vamos a hacer nada porque no tenemos dinero pero bueno, se queda este cuadrado hay muchas cosas que no podemos hacer, pues que no tenemos dinero y que con tiempo se hará para aprovechar todo el espacio lo que sí que es muy urgente, pues el dinero que recaudamos de estos vallados, ¿no? y los boxes que ya sabéis que tenemos que construir pues para los animales más vulnerables y qué bueno que me acompañéis aquí mirando la línea rosa porque así si se me pasa algo de alto, pues ya me decís vosotros vale, y aquí sigue en la zanja que la voy a seguir hasta allí ¡Atenea! ¡Chana! 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 ¡Chanita! ¡Aquí! Chanita está mayor y tiene el síndrome de disfunción cognitiva que es como Alzheimer y se desorienta y tengo que estar muy pendiente de ella ¡Muy bien! Ella siempre se viene a trabajar son súper trabajadoras ¡Muy bien! ¡Chana! ¡Qué bien! Ahora vamos a esta zanja Le damos un abrazo muy grande seguimos recaudando, llevamos muy poquito creo que el 13% para las instalaciones y los vallados ya se están terminando así que quienes podáis ayudar por viso en transferencia de la manera que podáis son mano de obra las personas de Madrid pues seguimos necesitando ayuda para los animales ¿Habéis visto qué cosita más guapa? Mi abuelita preciosa ¡Cuidado!